Música Decimos yo tengo gran fe pero cuando estamos en medio de un problema en el cual no podemos más decimos y donde estas no me escuchaste donde estas te sirvo, te alabo, predico, canto, lo que quieras y digo, donde estas y el dice, aunque no creas estoy a tu lado aunque estés sintiendo cosas dentro de ti Dios dice, estoy contigo yo estoy por ti Moisés se comenzaba a desesperar el pueblo se comenzaba a desesperar porque cuando ya estaban por salir otra vez el faraón decía, no y otra vez Dios mandaba una plaga mandaba otra plaga mandaba las ranas mandaba todo y era un proceso que estaba haciendo Dios Dios estaba trabajando el carácter de Moisés estaba trabajando la fe de Moisés porque lo que le iba a tocar en el desierto no era nada fácil y si Dios no se aseguraba de que este hombre tenga una fe más allá más allá de lo que uno puede esperar es difícil que podamos emprender lo que Dios quiere así somos ¿acaso no vas a creer en la promesa de él? Moisés se paró creyendo creyendo primero que Dios lo llamó que lo que estaba haciendo no era una locura que se le había ocurrido a Moisés dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos que tu fe hoy no se debilite que tu fe no sea una fe temporal que crees por tiempitos y nada más que tu fe no sea poca no sea escasa hoy que tu fe realmente no sea una fe vacilante que tu fe hoy día sea una fe fuerte adquiérelo en sumamedia.com